Esta fue la primera flor que hice, fue muy básica así por probar, quedó bastante bien, está dura, totalmente dura y le puse alguna hojita por aquí Hola que tal, yo soy Gracie y el día de hoy vamos a preparar una receta que me encantó, o sea vamos a hacer la pate cream tradicional coreana Me costó encontrar una receta así como que muy simple, muy sencilla y me tocó buscar información en idiomas que no era español ni inglés Pero lo hemos conseguido, hemos conseguido hacer la pasta, es súper fácil, súper sencilla, solo vamos a necesitar tres ingredientes Frijoles blancos, azúcar y agua, vamos a utilizar la mitad de azúcar que de frijoles Y obviamente el agua es para hervir los frijoles y luego podemos agregar un poco para triturar los frijoles y hacer la pasta No sé como, aquí le llamamos frijoles, no sé si judías, habichuelas blancas o como lo llaméis Esta es la pasta que queda, la pasta se puede cocer un poco más y que quede como que más espesa, más como un bloque Y luego cada vez que necesitemos una cantidad la tenemos que digamos que disolver en un poco de agua, leche, queso, merengue incluso O sea le podemos poner nata, cualquier cosa que nos sirva digamos para disolver Lo increíble de esta pasta es que es súper definida, no es una pasta que gotea, no mancha, no contiene grasa Así que te van a quedar las flores perfectas, ya les dejaré un pequeño vídeo al final de las flores que hice yo Las primeras flores que hice con esta pasta Y la podemos conservar envasadas al vacío, la podemos conservar dentro de una bolsa de plástico donde no tenga oxígeno obviamente También la podemos conservar envueltas con papel transparente o algo en contacto Obviamente que no tenga nada de oxígeno porque el oxígeno suele dañar este tipo de pastas Y suele hacer que fermenten y tal Siempre dentro de la nevera Y me atrevería a decir incluso que la podemos congelar y descongelar Si por X razón se nos pone muy líquida porque al congelarse o al estar en nevera Ha absorbido mucha agua Lo único que tenemos que hacer es ponerla al fuego, reducirla un poco y volver a utilizarla Uno de los pasos se me olvidó Que era pasar las judías por el colador Para que quede incluso más fina Entonces inconscientemente no lo hice Y me tocó echarle como un poco más de agua Y me quedó así Me quedó bastante bien No tiene nada de grumos Como podéis ver se engancha pero es bastante fina Está bastante bien, pasa muy bien por las boquillas Y ese es mi consejo Que intentéis ponerle el mínimo 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 de agua O si podéis no ponerle absolutamente nada Y en vez de usar un vaso para triturar Usáis un brazo O sea un turmix, una trituradora En vez del vaso de hacer batidos Mucho mejor porque así lo vais a triturar Digamos a vuestro gusto sin necesidad de ponerle agua Digamos que puedes ir soltando la pasta del recipiente Y volver a triturar En vez de estar ahí poniendo líquido y todo eso Porque no se quiere mover Que era lo que me pasaba a mi Otra cosa que me pareció un poco difícil Es super fácil de hacer Pero creo que el punto complicado Era que yo pelé las judías O sea yo las serví un poco Porque no se ablandaron solamente dejándola en agua No se le quitó la piel Así que las puse a hervir un poco Les quité la piel Después la dejé hervir unas 20 minutos, media hora más Y ya las trituré Pero lo que me he dado cuenta es que tarda un montón Más de una hora en pelar medio kilo de judías blancas Entonces creo que lo mejor es Hervirlas totalmente con todo y la piel Darle unos 40-50 minutos de cocción Y después triturar y pasar bien por el colador Para que los grumos o restos de la piel No se pasen al producto final Y así no tenemos que tardar tanto En hacer todo el proceso Ya lo sabéis Podéis cambiar el sabor Le podéis poner sabor a vainilla Sabor a chocolate Cualquier... También saborizantes en polvo Le podéis poner remolacha en polvo Colorantes en polvo Le podéis poner temacha Le podéis poner lo que queráis Para cambiar el sabor Para que esté un poco más dura Saborizantes líquidos Para que esté un poco más líquida O sea sabor, textura Todo lo podéis modificar O sea sabor, textura Lo a chocamos offices Sonido de 1,5 mil O sea sabor Haz el sabor O sea sabor De que sea sabor De que sea sabor Sonido de 2,5 mil O sea sabor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscrí! ¡Suscríbete! 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 ¡Songríagargab Salte! Gracias. Gracias.